No he hecho un eco con los que quedan Vamos allá eh, vamos a terminar esto aquí por favor Podré romper la cámara ¿Vamos por aquí? ¿Vamos a intentar darle? Joder Izquierda limpio, pero en la derecha está el dock en... ...en compras Mierda, me han pillado el drone Cuidado Percepción clear ¿Garaje como está? Hombre, Enrique está adentro, así que supongo que limpio la verdad Sí, está limpio Arriba ni idea, pero abajo limpio Hay eco y he tocado a uno, eh Jager fuera Flesión fuera Bueno Madre mía, los estoy matando en el punto, eh Bandit, Bandit es detrás del compresor, Enrique, cuidado ¿Dónde? Detrás del compresor Márcamelo, que le lanzo... ¿Dónde está la cámara de aquí? Hostia, loco lo que me ha metido ¿Dónde? Eh, se ha movido a ruedas A la derecha Hostia, tío, siguen en el mismo sitio A ver... Es que no, no sé dónde está ¿Has dicho alto? Yo creo que están apartar... Las polas de tengo Puntulado Musi en garaje, Musi en garaje, Musi en garaje Musi, Migue, Migue Cuidado Musi Ah, pero que pre-fire meterse en ese hombre ahí, man, come on Pre-fire Ahí, ahí detrás, ahí... Justo debajo, Julio Están curando Sí, sí, ya ha gastado todo, no sé cuánto les caras Garaje, 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 garaje ha visitado ¿Oíste? Tienes que rotar, eh Quita las escaleras, quita las escaleras Ahí está Venga, escalera, escalera Mi vuelo tiene, mi vuelo tiene, quita las escaleras Si ha bajado No, 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 no El chan, tío, al punto, mira Me ha quedado al compreso, el bandit El 2 está a la derecha ya Cuidado al fondo de la otra bomba Te va te va te va te va Está fuera está fuera está fuera está fuera Está fuera él No podía estaba jugando sin poder correr y con la sensibilidad baja Mira no sé cómo Te prometo que dije en mi cabeza Esos movimientos me estaban poniendo pero nerviosísima No podía ni correr ni tener la sensibilidad alta ¿Para cuánto tengo dos cartas? Madre mía broma Y me hago un 4k o 6? 6 me he hecho el de 6 Me he muerto la polla Qué bueno bro Oh sensibilidad normal por favor Yo creo que es Clampicorne con los ojos Un atacante ha encontrado una bomba Protéjanla Faltan 10 segundos Qué me dais si esto funciona Faltan 5 segundos Es que como esto funcione chavales Es que me voy a reír mucho Me voy de la vida Me voy de la vida Como quisiera ser pepo Me voy de la vida Me voy de la vida Me voy de la vida Han pisado el cepo No me lo creo Me voy de la vida Me voy de la vida Aquí está Si me voy de la vida Y yo me voy a poner a todo bien Ojalá eh No, no, está muerto, está muerto. Se ha pinchado, se ha pinchado, izquierda. Por una ronda levanta. Escudo contra escudo. Uh, me gustó trolear a la peña. Yo tengo el C4. Ah, no, me lo has roto, calla. Cuidado que el otro está atrás, en perrera. No pasa nada. A ver los escudos me lo pongo. Hostia, maestra, te he visto entrar ahí muriendo. Está a la derecha, no, el fondo, al frente. Derecha. ¡Hola! ¿Qué punto es malado? Ya está. La gente en este juego no se usa el escudo. You know what to do. Joder, ha entrado. ¡Premio! Entró, capitán, bomba. Está aquí. Se ha salido. Ha entrado a la dash. No, si tiene... Bastante. Pfff. ¿Pruf. No lo aguantan. Pfff. Solo queda un atacante vivo. Miembros de los enemigos vivo. Levantándome del suelo, niño Levantándome del suelo ¡Qué susto! Muy macho para jugar ese juego Pero qué fiesta tienes ahí en casa Toma, tapeo Te has cargado un virus ¿Dónde? ¡Qué guarro ese! ¡Vaya wallbang! Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir rusheando Bueno, me voy a quemar la carga ¿Me he quemado la carga? Pues a este me lo quito de en medio Me he puesto aquí un juego de macho a las putas sedas Ah, espera, ¿eso está reforzado? Estoy intentando rushear, pero no me dejan con la sed Rusheamos por aquí, por aquí con el termite Matamos a ese Me siguen detectando Qué pesados, tío, van a detectarme Así no se puede rushear, ¿eh? Bueno, ya bastante rusheado Que me he llevado Vaya Me he llevado a Kali y todo Y este del equipo aquí en Amar El 50 de daño para Rainbow Six implica pegarle 7 tiros Bueno, pero lo del back es una troleada que te cagas Es que regalamos a lo largo del directo con 5 cofres Y así, aunque tengas el internet lento Mientras cliquees de los primeros Te llevas el cofre Porque hasta 5 personas pueden cliquear Había pensado en hacerlo así, ¿no? En la pared, ¿no? Sí, ahí, ahí está A ver si traen Mabel Sí, mira, traen Mabel ¿Dónde está? ¿A ver acá, dónde? ¿A ver acá no? ¿Qué buena, loco? ¿Qué has hecho? Ah, que están moviendo con Mabel Me ha abierto con Mabel Y le he tirado, le he echado canasta, tío Y que además creo que he matado Mabel De gracios a la cuarentena, perdón Hay menos contaminación Porque si te fijas Porque yo, por ejemplo, en mi zona nevado ¿Qué le pasa esta gente, tío? ¿Qué poco mata la puta Spaz, tío? ¡Yoy! ¡Qué tapeo, tío! Las cámaras, Dani Las cámaras Te la pongo, te pongo No, no, ahí no, ahí no Anto, Anto, ahí no Esperamos que no ponga toda esta Refuerza aquí No, ya está No, no refuerces Refuerza esta, en medio, sigue en medio Aquí, aquí Esta, esta, esta No, 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 ahí no